Alegría, sol, y esto es cundia, a moverse Quiero tu cuerpo como un rayo de sol, pinto tu cuerpo con un bello color bombón, bombón Cuerpo caliente en la orilla del mar, pasa la gente y ya te quiere mirar, bombón, bombón Sabes a chocolate, sabes a chocolate, sí Beso, te beso, te quiero besar, no sé qué pasa que te quiero besar, música luce y ya te quiero besar, bombón Bombón, saca de ti y solo quiero bailar, quiero una orquesta que se ponga a tocar, bombón Bombón, sabes a chocolate, sabes a chocolate, sí Beso, te beso, te quiero besar, cuerpo de mujer, al atardecer Que no pare la música de sonar Cuerpo de mujer, al atardecer Que no pare la música de sonar 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 Yo te miro, solamente te lo digo Con la noche caminando por la calle Yo te quito y yo te estoy alucinando Aunque siempre a tu lado con tu piel de chocolate Yo te sigo alucinando No sé qué pasa que te quiero besar Música, luz y yo te quiero besar Bombón, bombón Sabes a chocolate Sabes a chocolate, sí Besote, besote, quiero besar Cuerpo de mujer Al atardecer Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Que no pare la música de sonar Cuerpo de mujer Al atardecer Que no pare la música de sonar 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 Gracias.